El influencer Alexis Oman compartió en sus redes sociales un video en el que seleccionó a una familia de inmigrantes para obsequiarles una casa con la condición de desistir de cruzar Estados Unidos sin documentos. En la publicación se observa cómo la familia no puede creer el regalo que les están haciendo, al tiempo que el pequeño hijo de la pareja le responde que a veces no tiene nada para comer. Además de la vivienda, Alexis les enseña que también hay una motocicleta para ellos, la cual dice espera les sirva para trabajar. Posteriormente dan un recorrido por la casa y exhorta a sus seguidores a hacer viral el caso para que pueda continuar realizando acciones como esta. La grabación ya acumula más de 11 millones de reproducciones en su cuenta de TikTok y ha recibido comentarios como A este hombre Dios lo multiplique se merece apoyar. Si es cierto el video, qué lindo gesto y que Dios le aumente en gran manera, entre otros.